¡Alelo a esto! El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Vicealmirante José Cabrera Ulloa, felicitó la actuación de los agentes que rechazaron ser sobornados por dos hombres que buscaban operar un punto de drogas en el municipio de Jarabacoa, provincia de La Vega. El titular de la DNCD destacó la loable actuación del teniente Cristian de la Cruz Reyes, quien está al frente de la dotación del referido municipio, así como del agente primero, Miguel Peña Contreras, quienes se negaron a recibir un soborno de 50 mil pesos y por el contrario procedieron a arrestar a enfragante delito a Eury Concepción Infante y Melvin José Durán Concepción. Contra ambos imputados, la Fiscalía del municipio de Jarabacoa solicitó prisión preventiva y la audiencia fue fijada para el próximo miércoles 7 de agosto.